Estamos a 40 años de la vuelta a la democracia. Es una fecha que me parece que es emblemática y que los argentinos, los que la hemos vivido y los que aún no la recuerdan, o aquellos que todavía nunca son tan jóvenes que ni siquiera lo vieron nada más que por los libros de historia, me parece que es importante la memoria. Dice Abraham Lincoln, los pueblos que no tienen raíces jamás tendrán frutos. Y me parece que desde ese lugar tenemos que plantear la memoria, la verdad y la justicia. Son los valores sobre los cuales se tiene que construir un país. Vos no podés construir un país por lo que yo quiero. Entonces, hubo algo, esto fue jorobado y hay que tenerlo presente. ¿Para qué? Para que no se repita. Si nosotros no hacemos política partidaria, nosotros también hacemos política ambiental. Y dentro de esto creemos que lo social no puede faltar. Entonces, este bosque empezó en plena pandemia cuando no se podía ir a la plaza y abuelas y madres pidieron que se hiciese la plantación de 30.000 árboles nativos en toda la Argentina. Nosotros allí se nos ocurrió, en realidad fue uno de nuestros voluntarios, Claudio, que propuso hacer un bosque de la memoria donde podamos fortalecer estos conceptos de democracia. Nuestra metáfora es sobre la tierra, que es lo que tenemos, vamos a poner una planta que es el presente, que nos va a dar sombra en el futuro, flores, pájaros, perfumes, y con esa es la construcción. Entonces, construyamos como son los bosques nativos, todos juntos, todos amigos, todos con sus diferencias y unos apoyados en los otros y otros separándose, pero siempre la entidad del bosque nativo. Desde esa perspectiva es que invitamos a todas las personas que quieran que se acerquen a plantar su plantita. La idea es que después, los que quieran, por supuesto, les tomamos una foto y los vamos a subir a nuestras redes, que no me pregunten datos porque no lo hace, eso lo hacen los más jóvenes. Y vamos a estar trabajando desde, lo hacemos obviamente 25 y 26, si no el 24, para darle la alternativa a todo el mundo que quiere ir a la plaza o en cualquier plaza reunirse, que tengan la alternativa porque la democracia no es solamente votar cada cuatro años o cada dos años. La democracia es tener claro cuáles son las necesidades de una sociedad de vivir en respeto mutuo, no estoy diciendo que estemos todos de acuerdo, pero en respeto mutuo, y esta es una buena fecha para tenerlo presente. ¿Para la actividad hay invitada alguna madre, alguna abuela de Plaza de Marcos? No, este año con el tema de los 40 años de la vuelta a la democracia están súper convocadas y como lo nuestro es algo que no es, no tiene, no es un acto, sino que es invitar a que cada uno tenga su tiempo de reflexión, de charla, de plantación, a lo largo de todo el día, están tapadas, ya son grandes, ya son grandes, miren quién lo dice, pero ya son más grandes que yo, entonces creo que en realidad tenemos que respetar estos tiempos de ellas. Tuvimos aquella vez a Norita y después tuvimos para algunos hermanos desaparecidos, pero creemos que en esto son los tiempos que se dan, acá vamos a hacerlo y lo seguiremos haciendo mientras podamos, porque nos parece que es la manera de consolidar esto, independientemente de que tengamos personalidades o no que nos visiten. La plantación es una manera de plantar memoria, es esa. La posibilidad también, lo mencionaste, que se puede hacer en la reserva, ya se ha hecho el año pasado, y bueno, donde la gente asistió, pero bueno, esto de tener en cuenta que va a ser sábado o domingo, la gente también tiene la opción de acercarse y está todo señalizado, se trabaja también en ese punto. Sí, vamos a tratar de hacer todo, digamos, lo vamos a hacer, el bosque de la memoria está contra el río, vamos a hacer todo como un caminito que nos ayude a orientarnos, y lo vuelvo a decir, lo hacemos sábado y domingo para que aquellos que quieran plantar, que quieran reflexionar y que quieran disfrutar de un espacio, porque en ese sentido, yo siempre me acuerdo de la canción y usted preguntará por qué cantamos, y cantamos porque el sol nos ilumina, es eso, es decir, no vamos a estar, es decir, sabemos que esto fue duro, fue muy jorobado, pero cantamos porque estamos contentos, yo creo que hemos aprendido un poquito por lo menos.